El stop son unos veinte puntos, o sea que está bien. Ahora para la posición. Order pending. Order filled. A ver si ese volumen no nos molesta mucho. Vamos a por veinte puntos, así que ahora que llevamos doce, catorce, pasaremos a ver aquí. Un poquito más, tonto. Hace una sacudidita ahí. ¿Se pueden decir tacos, Bárbara? Bueno, tonto. ¿Qué se pasa si la pongo ya en break y ven a poco que vaya a testear este mínimo anterior? Me van a sacar. Bueno, las operaciones están cortitas. Venga va, desde aquí ya no la dejamos que sea mala. Target filled. Ahí estamos. Toma ya. Muy bien. Vale, o sea, el patrón de precio estaba bastante claro, es lo que te decía. Si aquí yo ya he tenido, además esta ha sido rapidita y últimamente duraban todas media hora. Si aquí ya hemos tenido en esta subida, en estas velas verdes de subida, lo que te he comentado, el volumen este alto y constante ya me indica que lo están parando con fuerza, aunque el precio consigue subir un poco más, pero lo están frenando. Porque si no, todo este volumen, si no hubiese freno, el precio habría salido disparado para arriba. Al segundo intento aquí arriba ya no tenemos esos clímax. Hay algo más de volumen y más alto y constante, cierto, pero ya no tienes esos clímax tan claros, es decir, ya no hay tanta presión de la demanda. Entonces, a la que tenemos el primer impulso a la baja, el A, el B y el C, te estoy haciendo pullback a la zona anterior, aunque le ha faltado un pelín, pero bueno, me gustaba bastante. Pues nosotros, como siempre, al corte del B horizontal o del C horizontal, cualquiera de los dos nos vale. En este caso, 20 puntos de stop, 20 de TP, nada, muy bien. Y nos lo ha dado sin sufrir especialmente. Así que muy bien.